Escuchamos en estos momentos a David Chávez, presidente del Partido Nacional. Conclusiones respecto a esta marcha ocurrida el día sábado. El bloque de oposición ciudadano nace para hacer corregir los errores que tiene el gobierno y en función de eso pues creo que estamos en el legítimo derecho de decirle al pueblo hondureño que aquí Libre no solo puede gobernar para Libre, que existe un pueblo hondureño que debe ser la causa más importante por la cual un gobernante llega a esa posición. Difícilmente va a poder superar esta marcha, vimos una gran cantidad de personas. El próximo martes que Libre también va a marchar. Pues yo creo que Libre debe de rectificar y buscar los consensos necesarios y pertinentes para elegir un fiscal general, no es a la fuerza que van a obligar a unas bancadas políticas a elegir una posición. Los consensos, el diálogo debe ser el mejor argumento de cualquier gobernante para elegir al fiscal general y para buscar los consensos correspondientes tal como se hizo en la Corte Suprema de Justicia. ¿Se ha acercado el Partido Libre a tener diálogo con usted? Sí, en efecto, han habido pláticas, siempre las han existido. Nosotros debemos elegir un fiscal general de esa nómina de los cinco y en función de eso pues creo que va a haber un fiscal general de la República. Lo que andamos buscando es la garantía de que no obedezca a un proyecto político que quiere desviar este país hacia la izquierda, al igual como está en Nicaragua y al igual como está en países como Venezuela. ¿Hasta el momento con qué bancada han dialogado sobre este tema? No, con Libertad y Refundación, con Partido Liberal y con PCH, hay pláticas permanentes. ¿Hay algún profesional del derecho de esta nómina que el Partido Nacional estaría potenciando? No, yo creo que las propuestas están dentro de cinco personas que hizo una junta proponente, estamos en diálogo y en base a ese diálogo pues vamos a elegir un nuevo fiscal general, sea mujer o hombre. Creo que hay personas que tienen los méritos necesarios para llegar a esa posición. ¿Habrá nuevo fiscal el 1 de septiembre? Pues cuando sea el momento de elección, yo no sé cuándo va a ser el momento, cuando se construyen los consensos permanentes y hay una delegación por parte de las fuerzas políticas que están dialogando de manera permanente, encabezado por gente de la bancada del Partido Nacional y por gente de la bancada del Partido Libertad y Refundación, PCH y Partido Liberal. ¿Ya tiene su propuesta para el fiscal general usted? Yo creo que hay que esperar qué es lo que sucede en el seno de la comisión nombrada y en función de eso pues elegir a la persona idónea. ¿Y esta división en el Partido Liberal, abogado? Algunos acompañan este bloque de oposición ciudadana y otros no. Yo creo que el Partido Liberal tiene que empezar a rectificar su actuar y pensar primero en Honduras y no en hacer comparsa un gobierno. ¿Están contentos ustedes con el resultado del SAB? Yo creo que sí, alegre porque en menos de 24 horas, 48 horas hubo una convocatoria y fue multitudinaria la presencia del pueblo hondureño pidiendo y reclamando primero que se están equivocando, hay hambre, no hay medicinas, no hay trabajo, no hay inversión, no hay seguridad jurídica, no hay estado de derecho y por todas las promesas que llegaron pues un pueblo hondureño se siente estafado. Ahora, el comisionado presidencial Miguel Briceño indicó que se debe de investigar a los que participaron en esta marcha porque está conspirando contra este gobierno. ¿Qué le respondería a usted? No, no, no tengo nada que responderle. ¿Van a continuar con estas convocatorias a marchas y exigiendo? Pues vamos para San Pedro Sula o una marcha eventualmente con el pueblo de San Pedrano, un legítimo derecho de manifestación que nos garantice el artículo 79 de la Constitución de la República. ¿Cuál es el mensaje para aquellos que dicen que este bloque no tiene ningún futuro? Pues el mensaje de respuesta es el pueblo hondureño lo dio, no fuimos nosotros y un pueblo hondureño que está cansado hoy de la clase gobernante. ¿Cuál es la agenda del bloque de oposición para los próximos días? Bueno, no, no solo es marchar eventualmente, hay mesas de diálogo y mesas de trabajo que van a generar propuestas al partido de gobierno para que rectifique en cuanto al tema de adquisición de medicamentos, el tema de educación, el tema de infraestructura y vamos a hacer nuestras propias propuestas para ver si ellos pueden hacerle caso porque definitivamente el rumbo que lleva el país es el más equivocado. ¿Van a solicitar para pedir al gobierno que se siente con ustedes a de obligar? Pues no, no lo tenemos contemplado, pero sí vamos a hacer nuestras propuestas claras en el sentido de decirles que se están equivocando en el tema de adquisición de medicamentos, aquí está su respuesta. En el tema educativo se están equivocando, estas son las propuestas. En el tema de seguridad se están equivocando, estas son las propuestas y lo que busca uno es ayudarle.